¡Atención! El contenido que estás a punto de ver está hecho particularmente por mí. Se recomienda ver el video antes de comentar o insultar. ¡Gracias! 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 Okay... mi czus Irre-sitín. …. …. …. …. ... ... ¡Vamos a la plantación! ¡Vamos a ir aquí, déjame hacer el hablar! ¡Mamá, debería de saber! ¡Ey! ¡Vale, José! Yo soy el grande smokio, y quiero esa grass, ¿entendés? ¡Heheh! ¡Fuck you, cabrón! ¿Qué? ¡No, eso no es bueno! ¡Vamos! ¡Fuck yo! ¡Up el güero! ¡Before I blow your brains out all over the patio! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck a tu madre, pendejo! ¡Man, let me get to here, man! ¡Fuck this! ¡Get him smoke! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Get that shit, man! ¡Get him! ¡What you talk about! Yeah, motherfucker, big smoke! ¡Remember that name! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He had you a 10-37, so he's still a Santa. ¿No está en la última semana? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!